Al final te tuve que hacer el video compadre porque estas tumbando la directa, esto es contigo Seguridad del Estado, te lo voy a decir como quieras, esto es contigo, régimen Si vas a matar, mata Si vas a encarcelar perpetuamente, encarcela No amenaces más, mata si vas a matar Y encarcela si vas a encarcelar Al final, al final hay una pila, y yo me incluyo Que nos sentimos presos Y hay una pila que nos sentimos muertos Así que, más muertos y más presos De lo que tu tienes al pueblo de Cuba, no lo vas a tener Así que si vas a matar y vas a encarcelar Hazlo No amenaces más, ni intimides más Hay una pila de gente en la calle hablando Para que lo sepa, esto es contigo, régimen Esto es contigo, seguridad del Estado Hay una pila de gente en la calle hablando Hablando libremente y expresándose Nada más que falta un team así, nada más Un team así, nada más Así que si vas a matar, empieza a matar desde ahora Porque ahorita lo que se te va a fumar Lo que se te va a fumar ahorita va a ser candela Así que si vas a matar, mata No amenaces más Al final ya estamos muertos Enterrados Y encarcelados Perpetuamente Así que No amenaces más Viva Cuba Libre Seguido es el canal del Cero Es aquí De Cuba Al final te tuve que volver a hacer el video Porque tumbaste la directa Como quiera te lo voy a decir Mire Un kilo De azúcar Eso es gratis Y aquí ven En esta java Dos libros de arroz Adicional Justo antes Unos de vidas antes Del primero de mayo ¿Qué forma Más sucia Más baja Más cochina De jugar con la necesidad Del pueblo Es contigo El régimen Es contigo Dictadura Es contigo ¿Qué forma más baja y más sucia De jugar Con la necesidad Del pueblo Al final te tuve que hacer el video Porque tumbaste la directa De nuevo cuando empecé No hay cráneo Te voy a abrir el video Y te lo subo El video de lo que sea De los meas que sea Lo que va Te lo voy a subir Y te lo voy a decir Porque el pueblo bueno Tiene que ver eso Entonces todo el mundo Está de nuevo Que si no se que Ahora las supercarias Van a decir No pero Pero tú también lo coges Yo si lo voy a coger Yo si lo cogí ¿Tú sabes por qué lo cogí? En primera Lo cogí por una Porque tengo hambre Igual que nosotros El pueblo Y cuando digo pueblo Digo el policía Digo el militante Del partido Que no tiene un cargo bueno Para robar Digo Tomo 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 Tomo